por supuesto siempre el mercadeo es la parte importante de tu negocio y entonces estos son los tubos para poner dos, tres banderillas que vamos a poner ya lo vas a ver, te recomiendo que tengas siempre los tubos unidos y también marcados para que sepas cual tubo va con cual porque cuando se tienen más de dos sets se te puede hacer un enredo y se te hace más difícil al ponerlos juntos gracias